Esta noche en las noticias la policía del condado de Dicab disparó contra un hombre completamente desnudo que deambulaba en un complejo de apartamentos. Luis Estrada nos tiene los detalles. Este hecho ocurrió según testigos alrededor de la una con cincuenta minutos cuando efectivos de la policía del condado de Dicab se presentaron a los apartamentos de Hyde en el condado de Dicab en la zona de Chamblee. Estos están ubicados en la calle Chamblee Tucker Road. Según las versiones de personas que hemos entrevistado, dos oficiales de la policía llegaron al lugar y aparentemente le dispararon a esta persona que estaba totalmente desnuda. Tenemos entrevistas con algunos de los vecinos que residen en esta zona y que vieron lo que sucedió. Le dije yo que se fuera a su casa, que se lo viera a la policía. Después llegó la policía y él empezó a correr hacia la policía. Y la policía lo único que hizo fue sacar la pistola y dispararle porque iba corriendo contra él. Pero desnudo. También Telemundo Atlanta tuvo acceso a un video cuando esa persona estaba actuando prácticamente descontroladamente en la zona del estacionamiento minutos o segundos antes de que los oficiales le dispararan. Muere y tú sabes, aunque no lo conozcas, es increíble. ¿Qué distancia estaba de los policías cuando le dispararon? Oh, cerquita, cerquita. O sea, estaban los dos juntos casi a todos. Bueno, yo venía bajando aquí las escaleras y escuché dos disparos. En eso volteé hacia al frente y estaba un policía que había disparado dos ocasiones a una persona totalmente desnuda. No sé si me entienden. No sé qué es lo que en realidad, por qué le hayan disparado así. El muchacho está en defensa. Si me entienden. Y no sé, la policía pudo haber usado la pistola eléctrica o defensa personal. Para eso los entrenan. Al cierre de esta edición todavía no se había dado una declaración de parte de la policía del condado de Dicap. Sin embargo, estamos pendientes para saber cuál es la versión oficial que ellos están manejando. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Dish y por AT&T Ubers.